Es increíble la maldad del ser humano. El ser humano puede llegar a ser peor que el cáncer. Es increíble. O sea, yo no sé, ok, para no desviarme en los puntos, aparte de pedir mil disculpas, y creo que pasaré el resto del video pidiéndoles disculpas a ustedes, a ustedes que me siguen, a ustedes que saben quién soy, a ustedes que me ven día a día, a ustedes que hoy les doy la bienvenida nuevamente y están en mi casa. Estuve de viaje porque mi novio quería visitar a su ahijado y fuimos a Cancún. Vive allá, él no tiene la culpa de que su ahijado viva en Cancún, mejor dicho, viva en México. Y bueno, en este momento se fueron de vacaciones a Cancún y él decidió ir a visitar a su ahijado en Cancún. Y me invitó y yo fui. Y lo quise acompañar, además que fuimos al concierto de Luis Miguel. Señores, vuelvo y repito, decidí hacer un en vivo en medio de la angustia, de la desesperación, de la injusticia. A mí me causa mucha gracia como ser humano. Y cuando les publiqué el escrito, les decía que por favor escucharan a la humana, al ser humano de carne y hueso y no al artista. Fíjense, cuando yo decidí hacer eso en vivo era porque ya yo estaba hasta aquí, ya yo no aguantaba, tenía como una presión en el alma. Señores, ¿tú qué me estás viendo? Tú, señora, señor, jovencito, adolescente, chamo, muchachito, compañeros artistas, ustedes que me están viendo, saben que todos cuando nos alteramos decimos cosas que no pensamos. Todos los seres humanos, así somos. ¿Que a mí se me fue la mano? 100%. Recibo todas las críticas que vengan. Las asumo con total responsabilidad. No me siento bien de haberlas dicho. No me siento cómoda de haberlas dicho. En ese momento sentí que estaba como en otro nivel de rabia. Era como, yo me imagino que así debe sentir un delincuente cuando va y mata. No piensa que está matando a un ser humano y va y le dispara. Pero me causa mucha gracia ver como muchos medios, muchos medios, probablemente algunos ya estén metidos acá, escuchándome y viéndome. Se agarran desde, te voy a matar a, no, ya todos saben cuál es la palabra. Yo, lástima que no está Sebastián acá, porque muy probablemente Sebastián también dirá cuántas veces se la he dicho, y no precisamente estoy hablando de que lo voy a matar, ni que es una amenaza de muerte. Todos tenemos una mamá que en algún momento nos lanzó un chancletazo y nos dijo, te voy a matar a coñazo, y me perdonan la expresión en este momento también. Los venezolanos decimos esa palabra. Nadie se cae, por ejemplo. Cuando tú te tropiezas en un escalón, nadie dice, ups, me caí. ¿No? En el momento que te caíste y tropezaste, dice, una gran ventaja de madre, aunque sea para ti. Eso no es mentira. Imagínate los niveles de rabia que puedas agarrar y todo lo que puedas llegar a decir. Entonces, en ese momento cuando yo decidí hacer esta entrevista, hacer este en vivo, estaba muy alterada, porque se me está acusando de enchufada, se me está acusando de apoyar un gobierno del que no puedo estar de acuerdo ni hoy ni nunca. Me están acusando de ser revolucionaria. ¿De dónde? Yo creo que cualquiera, cuando le hacen una acusación injusta, se altera. A cualquiera. Sebastián ha llegado aquí en altos niveles de alteración increíble, porque algún niñito lo acusó de haber lanzado la pelota para abajo. Y se me pone fuerte y me bravo y pelea y pelea, porque bueno, lo están acusando de algo que no es verdad. Además, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde está el que venga y me diga a mí que yo soy o no soy enchufada? Enchufada. Ustedes saben por qué yo creé el hashtag Enchúfate en Salud. Porque desde que yo decidí quedarme en Venezuela, mi gente, escúchenme bien. Desde que yo decidí quedarme en Venezuela, yo me estoy enterrando en un gimnasio toda la mañana. Y me decidí ponerme a hacer las clases de bicicleta, porque ahí descubrí que me relajaba, que me desintoxicaba, que la pasaba bien, que me olvidaba de los problemas por rato. Y llegó un momento que fui agarrándole vicio, 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 y decidí en medio de toda esta polémica de alguien tan dañino, de alguien tan malo, tan feo, tan... Wow, es increíble. ¿Cómo se puede ser tan malo y tan cruel? Miguel inventó un buen día que yo soy enchufada porque yo voy a restaurantes, por ejemplo. Yo soy imagen de buenos restaurantes. Además me encanta, es un lugar excelente, se come muy rico. Me encanta ir porque se puede pasar bien en familia. Y el hecho de que yo vaya a buenos restaurantes no significa que soy enchufada. No significa que soy chavista. Yo no puedo estar de acuerdo con una revolución, con una dictadura que nos tiene a todos en Venezuela atados de la mano. Yo no puedo estar de acuerdo con un gobierno que nos manipula como les da la gana. Que incluso me han cerrado puertas para trabajar. Yo no puedo estar de acuerdo con un sistema de gobierno que a todos nos tiene amarrados, en donde vivimos con la angustia de si nos dan el pasaporte, de si no nos sellan el pasaporte, de cuándo sacamos este documento, aquel documento, las colas inmensas.